Con flores a María, obsequios espirituales a la Santísima Virgen María. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Invocación Inicial Virgen de las Gracias, haz que continúe tu protección sobre todos los hijos de la Iglesia Universal que, por la gracia del Espíritu Santo, son todos hermanos. La vida de aquí abajo no está exenta de sacrificios y de cruces, pero mirándote a ti, todo se vuelve leve y ligero. Amén. Peticiones Que tu Madre, refugio de pecadores, interceda por nosotros, para que obtengamos el perdón de nuestros pecados. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruegue señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruegue señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Flor del 9 de mayo, Madre del buen consejo, fiesta de Nuestra Señora de los milagros. Meditación, María nos aconsejó en las bodas de Caná, haced lo que Él os diga. Juan capítulo 2, versículo 5 Y nos lo vuelve a dictar. ¿Qué quiere Cristo de mí? ¿Lo podemos seguir cuando nos dice, deja todo y sígueme? Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Cristo tenía que mostrarnos, ante todo más, el amor a Dios que al de la familia. Pero ¿cuántas veces abandonamos a nuestra madre por amores, caprichos, vanidades y miedos? Oración Oh dulce consejera del alma, oh hermosa esclava, entrega a Dios nuestra alma para que se haga santa, que abramos nuestros oídos y seamos hijos solícitos. Amén. Florecilla para este día, ser un verdadero Cristo, al aconsejar a mi hermano. Oraciones finales Oración de San Bernardo Acordaos, oh piadosísima Virgen María, Que jamás se ha oído decir que ninguno de los que ha acudido a vos, implorando vuestra asistencia y reclamando vuestro auxilio, haya sido abandonado de vos. Animado con esta confianza, a vos también acudo, oh Virgen, Madre de las Vírgenes, y, aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vuestra presencia soberana. No desechéis, oh purísima Madre de Dios, mis humildes súplicas, antes bien, escuchadlas favorablemente. Así sea. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea, en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, mírame con compasión, y no me dejes, Madre mía. Reina del cielo, alégrate, Aleluya, porque el que mereciste llevar en tu seno, Aleluya, ha resucitado según su palabra, Aleluya. Ruega por nosotros a Dios, Aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, Aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, Aleluya. Oración, oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Amén.